Esta es Sandy en sueño. ¿Y qué hace? ¿Qué qué hace? Fíjate, Sandy se puede sentar en su sillón para que lavemos su pelo con shampoo y con su regadera. Trae todo para peinarla y maquillarla. ¿Y esto qué es? ¡Ay! Claro que echa aire. Es el secador de pelo en sueño que viene para jugar con Sandy y su equipo de belleza. ¡En sueño!